Dentro de un área de pelear enemigos me enfrentaría Debía de tener cuidado, contra ellos perdería Un lengüetazo a un enemigo en medio del rostro utilicé Mi tornado invocaría, fuera del ring lo arrojé A una enemiga rápidamente intenté golpear Al acercarme con fuerza al golpe me lo iba a regresar Mi supertornado para derrotar al enemigo invoqué Finalmente logré golpearla, con mi poder le gané Un doctor con ganas de pelear en el ring apareció Sin dudarlo le pegué, con mi enorme lengua se golpeó Mi poder super poderoso utilicé para sacarlo Una vez que lo logré finalmente pude derrotarlo Unos enemigos hacia mi fueron sin temor a retarme Yo de ellos definitivamente no huiría, iba a enfrentarme Un lengüetazo de un enemigo en el cuerpo recibiría Por error esquivé y eso logró que a la lava heía Peppa la marrana junto a su hijo sin piedad perseguían Si me atrapaba no tenía idea de qué me harían Hacia una casa del árbol con prisa pude llegar Subí las escaleras y por la puerta es que iba a entrar En un esquivé y toilet muy veloz me transformaría Así de la familia de Peppa la marrana me burlaría Con el esquivé y toilet al parecer no podrían atraparme Yo solamente de esa bola de cerdos iba a burlarme Con el esquivé y toilet de la familia de Peppa me reiría Mi camino entre el verde pasto sin dudarlo continuaría A la casa del árbol con escaleras acercarme intenté Hice como si las escaleras fueran a subir Solo aparenté Peppa Pig con el cuerpo del esquivé y no podría dañarme Eso me dio bastante risa De la situación iba a aprovecharme Peppa con su enorme cuerpo de cerdo me transportaría De esa forma yo con mi arma a todos les dispararía Homemen en un mesero de un restaurante me convertiría Ahora varias misiones dentro del edificio tendría Primero para conocer el lugar me salí a explorar Tendría que conocer las instalaciones Así iba a ganar Al par de chicas que en su mesa esperaban el pedido tomé Me dirigí con el chef que me ayudara Esperé La comida que las chicas pidieron jamás a su mesa llegó El chef me dijo que todo era mi culpa Así que me golpeó Una gran pila de platos en la mesa los clientes dejaron Ahora tendría que llevarlos a la cocina Allí los lavaron Con mucho cuidado ahora un nuevo cliente esperaría Una mesa le pensaba buscar en la cual feliz estaría La basura al contenedor de la parte trasera iba a sacar Así que rápidamente para atenderme tendría que movilizar A la pila de platos que se encontraba regada me dirigí Ahora que la basura habría sacado finalmente recogí Three Une Un Un